Para el heredillo Por Calbuco y por su gente Juventud tercera edad Deportista peca Lo encuentro una excelente persona Un gran alcance Y además que él le ayudaba harto a mucha gente igual Así que por eso igual nosotros lo apoyamos Que votea por él porque es un buen candidato Porque creo que ha hecho una buena gestión Su compromiso está con la gente de Calbuco Ha hecho buenas cosas